Música Once in your life you find her Someone who turns your heart around And the next thing you know You're closing down and down Contamos con la presencia de la licenciada Judy Uga Zapata De la institución Pedro Ruiz Gallo de Ciudad Ete Licenciada, recibo un cordial saludo de Prensa Oleriano ¿Nos podría decir qué le parece el concurso de declamación? En principio para expresar mi felicitación por el aniversario Que ustedes están teniendo este año Con respecto a mi apreciación En cuanto al concurso que ustedes están celebrando Me parece fabuloso de verdad Creo que esta es una oportunidad Bastante buena para los niños y las niñas Que tienen esas habilidades De la poesía y la declamación Entonces yo creo que esa iniciativa de ustedes Por celebrar este segundo concurso Y invitar sobre todo a las diferentes instituciones educativas Del departamento Yo creo que es muy bueno De veras yo la felicito Esa iniciativa Y estoy contenta Estoy contenta de haber participado En este maravilloso evento ¿Nos podría decir Qué recibimiento les ha dado nuestra institución? El más cálido De veras gracias por ese recibimiento Sus profesores, su director Han tenido el más cálido recibimiento Para mi institución Para mí como profesora Representante del colegio Del cual vengo O para mi alumna también De veras nos hemos sentido Como si estuviéramos en casa De veras Muchísimas gracias Y feliz aniversario Y a ustedes también muchachas Feliz aniversario Y a seguir cultivando esos valores Del arte, de la poesía De la declamación Gracias Contamos con la presencia Del magíster Eduardo Díaz De la institución Carmelitas de Pimentel Magíster Recibas nuestro más cordial saludo De prensa euleriana Dígame ¿Qué recibimiento le ha dado nuestra institución? Bueno Debo agradecer al personal docente Directivo Y fundamentalmente a los estudiantes La institución particular Leonardo Euler Nos ha recibido extraordinariamente bien Sobre todo en este concurso De declamación En el que hemos venido A participar con ustedes ¿Qué le parece En nuestro concurso De declamación? Créanme Que me he sentido Muy orgulloso En el sentido Que hay jóvenes Talentos extraordinarios El día de hoy Y se ha demostrado El talento Del joven azucarero Que ha invitado A diferentes estudiantes De toda la región Y estamos orgullosos De participar En un evento tan importante Que lo organiza Vuestra institución Muchas gracias Contamos con la presencia De la alumna Cristel Chantal De la institución Carmelitas de Pimentel Recibe un más cordial saludo De prensa euleriana ¿Nos podrías decir Cómo te sentiste En este concurso De declamación? Me sentí Bueno Me sentí muy feliz Porque Valoran Este colegio Valora La declamación De los niños Hace que su talento Siga progresando Y que sean buenos Declamadores En verdad Estoy muy orgullosa De este colegio ¿Qué recibimiento Te dio nuestra institución? Muy agradable Muy confiable Y mucho Inspiran Creo que la declamación Para los alumnos Muchas gracias Contamos con la presencia De la magister Juana Ubilius Recibe el saludo De prensa euleriana ¿Nos podría decir Cuál fue el recibimiento Que le dio esta institución? Bueno En primer lugar Quiero felicitar Por su aniversario Al colegio Gracias por la invitación Que nos han hecho Y me sentí muy contenta Que nos hayan tenido En cuenta Venimos desde muy lejos De Pimentel Y estoy muy contenta De participar Con mis alumnos He traído a tres participantes En dos categorías Y ellos también Yo creo que están Muy contentos De poder participar En este concurso De declamación Estoy contenta Ellos también La acogida Ha sido muy buena Y los felicito Una vez más Por su aniversario ¿Cómo es que se siente En este concurso De declamación? Contenta Muy contenta Muy contenta Porque los chicos Así tienen más experiencia Y como que también Nos hemos dado Un paseíto por acá Por su tierra Que es tan bonita Muchas gracias Contamos con la presencia De la licenciada Daisy Bernal De la institución José Domingo Atoche Díganos licenciada ¿Qué recibimiento Le dio nuestra institución? Un recibimiento Muy bonito Muy bueno La organización Está perfecta Creo que el evento Se ha desarrollado Con normalidad Y muy contenta De estar en su institución León Atoche ¿Qué le pareció Nuestro concurso De declamación? Bueno Me pareció excelente Porque un concurso De declamación Es muy importante Ya que nos ayuda A desarrollar Las capacidades De expresión En los estudiantes Por ese sentido Yo estoy Digamos Contenta De que se promueva La cultura El arte Como ya lo vienen Haciendo ustedes Muchas gracias Contamos con la presencia Del magistrado Rafael Rivas Del colegio Pentel De Tumán Recibe el saludo De prensa Olerian ¿Nos podría decir Cómo se siente En este concurso De declamación? Primero Saludarlos Y decirles Cómo me siento Muy a gusto A gusto Porque veo Jóvenes talentos Que han venido De toda la región A participar En su aniversario Y también A demostrar Que en ustedes Hay futuro Que es lo que más Se debe incentivar Y cultivar hoy día ¿Cuál fue el recibimiento Que le dio Nuestra institución? Un buen recibimiento Un cálido recibimiento Como colegio Fui hermano Y como docentes Que somos Más aún Que yo ya hace Algunos años Fui docente Acá del colegio Cuando recién estaba En formación Era 6, 7 años Con el director Juan de la Cruz Y me da gusto Verlo hoy día Que es un colegio Que no solamente Que ha crecido En infraestructura Sino que ha crecido En prestigio Y eso Es la obra De todos ustedes Muchas gracias Contamos con la presencia De la alumna Cecilia Ramírez De la institución Carmelitas de Pimentel Recibe nuestro más cordial saludo De Prensa Oleriana Dinos ¿Cómo te pareció El concurso de declamación? Me pareció muy interesante Y es bueno Que nos cultiven Esos valores Esos que tenemos Que desenvolvernos Estar este Estar este Al retafando a todos A todos los concursos Es emocionante Algo tensa Así por el resultado Pero no Todo bien Todo tranquilo Y muy 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 bonito Y gracias por todo Por todo lo que nos rindan Gracias Dinos ¿Qué recibimiento Nos te dio Nuestra institución educativa? No De lo máximo Lo mejor En todas las instituciones educativas En todas las instituciones educativas Que yo he ido O sea Al menos Hasta ahorita La institución que hemos venido acá Es la mejor Como nos han recibido La grata Me voy muy agradecida Y muy grata Gracias Muchas gracias Contamos con la presencia De la alumna Dania Herrera Del colegio De 1846 De Pozo Pealto Recibe el saludo De prensa Oleriana ¿Nos podrías decir ¿Qué es lo que te pareció De este concurso De declamación? Muy bonito Porque nos recibió Con una Que ha habido Concursantes De toda la región De Lambayeque ¿Cuál fue el recibimiento Que te dio Esta institución? Muy acogedora Porque nos recibió Con mucho cariño Gracias